Cuando superemos el capitalismo es porque hemos asentado formas de relación y de relación en todo un sentido amplio que ahora ya estemos llevando adelante. En grupos de producción y consumo de circuito corto, en grupos que le llaman de trueque, en mecanismos de cuidados, atenciones cuando estamos bajas de ánimo, en compartir recursos y compartir también servicios. Y tenemos que ensayar. Aquí sí que no nos valen experiencias anteriores. No supieron qué era el resto de la televisión, no sabían de qué iban las nuevas tecnologías de la comunicación y sobre todo los cuelgues neuróticos y de todo tipo enfermos de las sociedades de consumo. Por eso nosotras tenemos que ir experimentando nuevas maneras de salir fuera del capitalismo aquí, que poco a poco ganemos terreno y consolidemos procesos de relación desde la lucha. Se van a negar. La ley de régimen local actual es un peleón que tenemos que dar. Todas las privatizaciones de estos, desde Mastriz a aquí, 22 años, hay que abordarlos. Pero también tenemos que, desde fuera, generar apoyo mutuo, relación y cuidados. Entonces, esta propuesta lo que nos posibilita es estar progresivamente, para quienes se consiga ya, depender menos del mercado laboral, disponer de más tiempo, de más energía, de más capacidad, para todos nuestros sueños ponerlos en marcha, para desarrollar formas de apoyo mutuo en la producción que no tengan que ver con venta, para abordar cuidados de criaturas y de gentes mayores o de todo tipo que lo necesite sin necesidad de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Para retomar el trabajo, la actividad humana, desde otro lugar. Entonces, lo que posibilita este tipo de propuestas, con otras muchas, es seguir avanzando en ese proceso. Porque nosotras hablamos de proceso, pero aquí, ahora, no hay que esperar. No se trata de tomar palacio. Los palacios se tomarán o no. Pero lo que hay es que generar aquí otra forma de vida.